En K2 siempre vamos dos jugadas adelante de todos, por eso presentamos este antecomedor que pertenece a nuestra línea K293. Vean qué diseño, qué sobriedad, palpen esta silla, madera maciza, comodísima y qué tapiz, la cubierta de cristal 9 milímetros. Eduardo, Eduardo, ya encontré el precio, un millón 360 mil pesos, si lo hubiera en otro lado mínimo un millón de pesos más. ¿Y cuántas tenemos en existencia? Solamente 300, y si la compra con su tarjeta verde y amarillo, la disfruta ya y la paga hasta febrero. Y los intereses los arrancamos de nuestra utilidad, los esperamos en K2. ¡Gracias!